¿En qué consiste este síndrome del corazón roto? Porque las personas a veces hablamos y decimos bueno, le rompieron el corazón, nos rompieron el corazón. ¿Pero es algo más que emocional o puede ser algo físico también? Bueno, buen día antes que nada. El síndrome de Takotsubo o corazón roto es algo que se describió por primera vez en 1990 en realidad. Creo que la parte de amor que ustedes hablan es un poco anterior pero porque ya se dice desde épocas anteriores pero se describe en Japón por primera vez en los años 90 un síndrome que se llama síndrome del corazón roto o Takotsubo que Takotsubo viene, para ellos es pulpo y Tsubo es como una vasija y es por la forma que adquiere el corazón como que una punta redondeada y una base muy estrecha que es donde como cazaban los pulpos. En los años 90 y esto se da habitualmente después de un estrés físico o emocional y el estrés emocional más habitual que tenemos son discusiones familiares o discusiones digamos de pareja muerte de algún familiar o muerte... Experiencias digamos muy dramáticas en la vida de uno, ¿no? Sí. También se describió después de momentos muy felices incluso el matrimonio, dice. ¡Ah! Así que... Bueno. No, pero... Qué interesante. En muchos casos después de terremotos, castrástrofes naturales, alguna discusión, un estrés físico muy intenso, una maratón por ejemplo. Pero, como le digo, nosotros no entendemos muy bien... ¿En qué se diferencia? ¿Es por la forma, la condición en la que queda el corazón? Porque tiene que ver mucho... Es otro problema muy distinto a lo que decimos como un paro cardíaco y esas cosas. No es tan diferente. Para ponerlo en contexto... Claro. El paciente que tiene el síndrome del corazón roto habitualmente lo que siente es dolor en el pecho. El dolor en el pecho, lo primero que tenemos que descartar desde el área médica es un infarto, que es la causa más frecuente de muerte a nivel mundial. Sí. Entonces, tenemos que primero descartar un infarto y esto se descarta con... acudiendo a una guardia de emergencias con un electrocardiograma y si uno sospecha, aunque uno sospeche clínicamente un síndrome de Takotsu o de corazón roto, lo que tiene que hacer es descartar un infarto. Y esto se hace con un cateterismo para ver las arterias del corazón. O sea que en realidad es un diagnóstico todavía de descarte de un infarto, por lo cual nadie hace un diagnóstico de corazón roto a primeras. Claro. Primero hay que descartar de que no sea un infarto, después otro paso ya que... viendo... ¿Y cómo se ve que es un corazón roto después de todos estos análisis? Bueno, habitualmente la prueba más importante es la ecografía del corazón y si no, la resonancia del corazón, la resonancia cardíaca. Y estos muestran algo muy típico que es la punta del corazón como un balonamiento, como que se redondea la punta del corazón. Nuestro corazón habitualmente tiene una punta que es más bien estrecha y lo que pasa acá es que se hace un balonamiento y queda como redonda. Ese es el más típico. Y sí, y se cree que es por descarga exagerada adrenalina del cuerpo, pero todavía no se conoce demasiado. ¿Y es poco frecuente? Específicamente. Es el 1% más o menos, o sea, un paciente cada 100 que viene por dolor de pecho y se sospecha un infarto puede llegar a tenerlo. O sea, no es de lo más frecuente, pero tampoco hay que perderlo de vista. Pero por ahí no es tan frecuente que lo vayan a consultar por eso. o porque también sienten esos síntomas, sienten ese, como es, esa decepción de algunas cosas, de ese estrés después de algunas actividades. Entonces, directamente como que la persona sabe qué es eso, entonces no consulta al médico. ¿Puede ser eso también? Habitualmente los síntomas suelen ser muy floridos. El dolor de pecho suele ser muy marcado y no es lo mismo por ahí la angustia que uno siente posterior a un, no sé, a un mal momento, desamor, lo que sea, es diferente. Eso es más angustia probablemente y no es, no se caracteriza, no son tan similares los síntomas. Uno es más como un vacío, como una sensación. Claro que conecta a otro tipo de emociones. En el otro es un dolor, dolor. En el otro, habitualmente, habitualmente es dolor de pecho. También puede haber palpitaciones, puede haber falta de aire o como agitación, pero lo más frecuente es el dolor de pecho. Entonces lo recomendable siempre es ir a emergencia de todas maneras porque siempre hay que descartar el tema del paro cardíaco. Y suele darse, vamos a ponerlo en contexto también, la mayoría de las veces en mujeres, casi ocho veces, ocho mujeres y dos hombres más o menos y habitualmente posterior a la menopausia, o sea, entre 50 y 80 años. O sea que el 80% de los casos está en ese grupo. Hay gente joven también que lo ha tenido, pero habitualmente está después de los 50 años. Puede ser, como habías dicho, que es la descarga masiva de adrenalina, entonces puede ser por un desorden hormonal que está la mujer ahí o no? La verdad que actualmente hay diferentes teorías pero no hay ninguna teoría final aceptada. Hay muchas cosas, se piensa que más en las mujeres por esta cuestión, también porque tienen diferente cantidad de receptores de adrenalina en el corazón o porque la cantidad de descarga de adrenalina que pueden producir a veces es mayor que hombres, o sea, pero no hay ninguna teoría que esté todavía confirmada en esto. Es bastante nueva la patología descripta. Claro, si es del 90. Y en el 2001 están los primeros casos publicados, 88 casos, o sea que tiene 20 años de... Las estadísticas son prontas todavía. Hay muchos trabajos, pero todavía porque también se descubrieron otras formas que no es solo la punta del corazón sino que la punta se mantiene normal y las bases hacen, no es balonamiento pero dejan de contraerse bien, otros al nivel de la mitad del ventrículo, otros en el ventrículo derecho, o sea, están encontrando diferentes formas de las mismas patologías. Y a pesar de que no hay un conocimiento digamos tan profundo todavía porque todavía la patología es nueva, ¿hay alguna manera de poder prevenirlo? ¿Tenemos alguna idea? No hay forma de prevenirlo. Hay gente que está sometida a un estrés incluso, bueno, hemos visto accidentes de tránsito que muere toda la familia menos uno y uno diría bueno, esa persona está en un estrés y no lo produce y hay gente que se pelea con su pareja y lo tiene. Es específico de cada persona a veces. Y el que lo tuvo alguna vez tiene algunas chances de volver a repetirlo. Ah, entonces podríamos decir que este corazón roto, esta deformación también se podría decir del corazón se puede llegar a volver a su propia forma original. Habitualmente vuelve a su forma original. En un par de días. Habitualmente un par de días después vuelve a su forma original. Se sabe ahora que antes se pensaba que era algo benigno que ya no es tan benigno. Ya están ya sabemos que puede producir falla digamos falla cardíaca insuficiencia cardíaca o sea incapacidad de bombear sangre adecuadamente algunas arritmias malignas bueno formación de coágulos adentro del corazón entonces ya sabemos que no es tan benigno como se pensaba en su inicio. Claro se puede revertir solo pero no no puede ser. Actualmente se interna al paciente en una terapia intensiva se lo vigila un par de días y bueno se lo vigila con ecografía del corazón y luego se hacen seguimientos.